Vista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez, vamos a establecer, me comunican inmediatamente, contacto con Fausto Olivo, él es director general de investigaciones de la Policía Nacional, con él hablaremos un poco pues acerca de lo que se está haciendo al momento, cuál es el accionar de esta institución para pues hacer frente a las bandas delictivas, cuáles son los resultados que se han dado pues en los operativos que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, según habíamos conocido en algún momento pues se habían dado muy buenos resultados a partir también del estado de de excepción. Ahora sí, creo que tenemos el contacto efectivamente con Fausto Olivo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, muchas gracias a FM Mundo por la entrevista y a todos quienes nos escuchan, efectivamente la Policía Nacional como como lema pues seguimos trabajando fuertemente en esta en esta lucha contra el crimen organizado que está afectando al país por la implantación de de ciertas organizaciones criminales que tuvieron un fortalecimiento en años anteriores por un sinnúmero de circunstancias que tienen que ver principalmente con el marco legal y y la migración bastante compleja que tuvimos que soportar como país, ¿No? Pero ¿Cuáles son al momento tenemos cifras del accionar justamente de de la Policía Nacional? ¿Cuántos operativos se han realizado? ¿Cuáles son los resultados también tomando en cuenta los operativos que se llevaron a cabo durante el dos mil veintiuno? Hacer un comparativo de esto. Bueno, nosotros tenemos hasta el momento más de veinte mil detenidos solo del eje investigativo más de cuarenta y siete mil detenidos a nivel de todos los ejes preventivo, investigativo, y de inteligencia. No quiere decir que en un trabajo bastante sostenido hay incrementos en en los resultados de el la en la excepción es una una forma muy importante de 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 una respuesta del gobierno por cuánto nos permite agilizar en las operaciones policiales con mucha mayor facilidad pues se puede trabajar con información, con inteligencia, y es así a medida desarrollando un número de de operaciones en las tres provincias donde se ha declarado la excepción. El día pues el día tuvimos el día el lunes, amanecer lunes, un un impacto doscientos nueve, una desarticulación importante de la del grupo delictivo Los Choneros. Este esta es una investigación que que no no obedece solamente el estado de la excepción sino más bien obedece a una investigación de varios meses que llevó a cabo la unidad de investigación antidelincuencial y detuvo a siete personas. Todas ellas estaban dedicadas principalmente al sicariato y también a la extorsión. Estos dos delitos son uno de los de los delitos que están siendo atacados por la Policía Nacional. En estas siete personas tres registran y antecedentes judiciales por tenencia de armas por sicariato. Se encontró cinco armas de fuego, cincuenta municiones, es decir, es decir, que pues también anclada a la al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización que también fueron encontradas en este operativo. Es decir, que se está dando respuesta inmediata por parte de de policía y pues ahora confiamos en nuestra justicia en que se va a trabajar de de igual manera con todo la el compromiso para que se pueda tener las sentencias adecuadas porque estas investigaciones no son de la noche a la mañana, tiene todos los elementos suficientes como para que se puedan sentenciar a una persona. Ahora, ¿Cómo se trabaja para llegar a desarticular a una banda desde qué ejes lo realiza pues la Policía Nacional? Bueno, se está trabajando de dos, dos canales, dos tipos de 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 estrategias, diríamos, la una que es con la apertura de 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 indagaciones previas que se en base a la información que tiene la Policía Nacional a través de las unidades investigativas o de inteligencia que es la apertura con frente a la y apoyo y dirección de la fiscalía. Estas indagaciones previas nos permiten hacer investigaciones a largo plazo y y con estas investigaciones lo que se logra es precisamente identificar las acciones delictivas y a los a los integrantes de las diferentes organizaciones criminales que pues como en este caso en esta operación se identifica a toda la la red y a todos los los que tienen diferentes funciones, es decir, financistas, operadores de sicarios, las personas que que manejan la manejan los los las economías ilegales, es decir, que se hace un trabajo de de mayor minuciosidad. Es decir, reconocer a todos quienes conforman a quienes forman parte de esa estructura criminal como tal. Y generalmente lo las investigaciones a largo plazo buscan subir de nivel hasta las las esferas donde tenemos a los cabecillas de las organizaciones y toda la estructura. Entonces, las unidades de especiales trabajan en este sentido. Hay otras operaciones que se realizan en la granja en donde donde las unidades se encuentran desplegadas en el territorio y y frente al cometimiento milícito actúan inmediatamente y dentro de las veinticuatro horas de posteriores al evento se suele realizar un sinnúmero de de actuaciones urgentes, de actos urgentes, algunas veces con el apoyo de fiscalía y con órdenes judiciales para poder realizar allanamientos y todas las acciones que correspondan. Y la tercera estrategia que se está realizando en este momento son al tener el estado de sesión la posibilidad de ingresar a domicilios sin una orden judicial nos está permitiendo que en base a información hayamos recuperado armas, detenido personas, se hayan esclarecido. Estamos en muy buen camino para no dejar en impunidad la muerte de nuestros compañeros y los y los ataques terroristas que sucedieron en el uno y dos de noviembre principalmente. ¿Qué tan importante resulta el proceder? Usted lo mencionaba hace un momento, el proceder de la justicia justamente a la par de estos operativos, este accionar de la Policía Nacional, porque obviamente ustedes pueden capturar, digamos, a decenas de miembros de una organización criminal, sin embargo, pues después de pocos días ya estarán caminando libremente en las calles de nuestro país. Bueno, en este sentido, yo creo que fiscalía está trabajando con nosotros, la judicatura está haciendo su trabajo, nosotros confiamos en nuestra justicia, sin embargo, sí existen eventos de los cuales no se ejecuta una sentencia como correspondería, y también tiene que ver las estructuras legales que tenemos, en realidad el sistema judicial tiene que ser reformado, hay más de cinco formas de salir de prisión, uno de ellos, acuerdos reparatorios, en donde se le cancela a la víctima la afectación y continúa robando, ahí existe la posibilidad de tener un proceso abreviado donde te reducen a la tercera parte del mínimo de la pena si es que aceptan el cometimiento del delito, y por lo tanto, pues, vemos que en delitos que son de cinco años llegan a menos de un año de sentencia, y con lo cual pueden acudir a la sustitución de la pena, a la suspensión condicional de la pena, con lo cual nunca entrarán en prisión. Estos son temas que necesitamos reformarlo en, y más que todo, adicionalmente al trabajo que nosotros venimos desarrollando en el post-evento, estamos trabajando, el gobierno está consciente de la de la prevención social y prevención situacional, que es trabajar desde antes de que se comete el delito de trabajar con grupos vulnerables, jóvenes, que hoy lamentablemente están metiéndose en el sicariato como su proyección de vida, y eso es peligroso, es preocupante como país y como sociedad. Ya lo estamos viendo como muchos de ellos ni siquiera tienen, llegan a alcanzar los diecisiete años cuando ya están pues formando parte de estos sicariatos. Antes de finalizar, el coronel Mario Pazmiño, especialista en en temas de seguridad, asegurado que la autoridad no puede ingresar a diferentes sectores en territorio, y eso pues origina una gobernanza criminal. ¿Qué decir ante esto? Bueno, la 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 autoridad efectivamente se está se está imponiendo, pero como le digo las los problemas de violencia y delincuencia son multicautales y multifactoriales y eso quiere decir que debemos atacar el el problema de todos los ámbitos desde la misma sociedad, desde la desde la informalidad que la sociedad está acostumbrándose a a la informalidad de economías ilegales, al al vivir del tráfico de combustible, al vivir del tráfico de del microtráfico, de la del contrabando, del comienzo ilegal, del no pago de impuestos, y un sin número de 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 componentes que hacen que la informalidad sea un buen caldo de cultivo para la ilegalidad, y eso es lo que está sucediendo precisamente con nuestra sociedad de jóvenes que no tienen una proyección de vida importante porque viven en un medio de informalidad y de ilegalidad, y eso es lo que estamos trabajando, se han hecho varias propuestas, todos los ministerios están están incorporados y comprometidos para para cambiar esta realidad. Hay que hacer frente sin lugar a dudas de manera integral, le quiero agradecer a Fausto Olivo, director general de investigaciones de la Policía Nacional, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. A usted, gracias, muy buenas tardes.